¿Y en ese sentido fue difícil tomar la decisión de venirse a Chile y de participar en un programa después de tanto tiempo también? No, o sea, es que yo, mira, me cayó el mensaje y me sorprendí, y como que no lo pensé mucho, lo conversamos así, por supuesto, en familia, como para ver cosas técnicas, así como a dónde me voy a quedar, cómo me voy a mover, cuáles son las fechas, cómo podríamos hacer con los niños, etc. Y al otro día ya habíamos dicho que sí, o sea, es que bailar y con todo lo que el programa implica, no sé, maquillaje, vestuario, peluquería, ensayo, la puesta en escena, todo eso es súper lindo. Es un programa real de baile. Claro, es un programa real de baile, es hermoso, tiene un ritmo súper veloz, pero es súper linda como el proceso, entonces uno disfruta tanto el proceso como el baile previamente tal en escena. Además que tu estadía en Aquí se Baila puede ser prolongada, sobre todo porque tú eres bailarina clásica, entonces tienes ahí el talento innato. Hay una pequeña ventaja técnica, pero que también todavía yo me estoy como desempolvando, así como que las articulaciones todavía me duelen, como que se me traban, hay cosas en el baúl que yo sé que con el pasar del tiempo voy a ir recuperando las líneas, los giros, posturas, que por ahí tienen que ver, que se pierden, en realidad no se pierden, sino que falta como practicarlas, nomás es como el idioma, no sé si hablas otro idioma, de repente hay palabras del vocabulario que se te olvidan, acá con la danza pasa lo mismo, el primer ensayo me dijeron así como un glissad, y yo así, glissad, glissad, cuál es ese, cuál es, buscaba así como en la enciclopedia de la danza cuál era ese paso con ese nombre, pero ya estamos casi que recuperadas.